La elaboración de un plan específico de formación, en concreto para el año 2013. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular siempre hemos estado especialmente preocupados por este tema de la formación de la plantilla municipal. Como ya lo ha comentado, ya en el 2008, porque habíamos venido observando que se venían restringiendo de una manera muy evidente, hasta el punto de que ya casi actualmente es casi nula la formación del personal, se ha venido restringiendo. Por aquel momento, en el 2008, entendimos oportuno que la forma de atajar aquello era por crear específicamente un departamento de formación que tuviera una actuación directa sobre este particular. La moción salía adelante por unanimidad, pero finalmente, por una cosa o por otra, y a pesar de que había dotación presupuestaria expresamente para esa actividad, realmente al final luego no se desarrollaba y cuando se liquidaba el presupuesto quedaba la partida sin cantidad, es decir, exactamente igual sin haberse consumido. Por eso, incluso, como también el año luego posteriormente, 2009, ya finalizando la legislatura, estuvimos planteando la posibilidad de recuperar todas esas mociones a que se cumplieron y entró también esta moción, pero a pesar de eso no se llevó a cabo. En cualquier caso, existe una necesidad evidente, y esto yo creo que vamos a estar de acuerdo los grupos, al menos en esto, ya no en el contenido de la moción, lo desconocemos, pero sí en que hay una necesidad evidente de hacer un plan de formación integral para todas y cada una de las áreas municipales. Sin embargo, nosotros hemos sido modestos en esta situación por tres circunstancias fundamentales, es decir, por lo que nosotros no planteamos este plan integral, sino que lo hacemos de una manera específica para el año 2013, por un lado es porque la situación económica del ayuntamiento actual no llevaría a poder tener la partida que ese plan integral para todas las áreas pudiera necesitar, ¿no? Entonces, hemos sido, como os decía, bastante más modestos, nos restringimos un poco y vamos a empezar con un plan específico del año para el año 2013 que genere cierta inercia formativa en esta cuestión. Por otro lado, porque había unas necesidades perentorias que ya no se podían dejar, es decir, igual que la situación económica no nos puede llevar a hacer un plan integral, lo que tampoco podíamos estar es seguir parados, seguir sin que los empleados públicos tuvieran la formación adecuada y, por tanto, siguiéramos dando marcha atrás. Y, por otro lado, y por último, ya un tercer condicionante es la comisión técnica, que, como ya ha comentado Antonio, estamos trabajando en esto a la hora de adaptar todos los puestos de trabajo, a dar las necesidades reales que tiene el ayuntamiento a la plantilla municipal y a adecuar cada uno de los departamentos a esas necesidades en función del uso que se vaya demandando, pues esa comisión técnica está todavía en mitad de su trabajo. Nosotros vamos a impulsarla y suponemos que, igualmente, el resto del grupo y organizaciones sindicales y, como confiamos, porque allí ya se ha hablado de este tema de formación, va a salir ese plan integral, pues por eso también nos lo hemos querido adelantar. ¿Por qué proponer un plan específico? Pues bien, por esas circunstancias, lo que nosotros estamos ahora planteando es adecuar las necesidades formativas al crédito disponible. Es decir, nos ajustamos concretamente a cuánto dinero tenemos y, con el dinero que tenemos, planteamos las acciones formativas que entendemos que, al menos, son las más perentorias las que se necesitan. El plan de formación va a generar beneficios, en primer lugar, para los propios empleados. Obviamente, los empleados y empleadas públicas van a mejorar sus conocimientos o, en este caso, como ahora ya veremos, materia en cuestiones de prevención de riesgos, que entendemos que, al final, les va a generar un beneficio. Por otro lado, igualmente creemos que este hecho de que los empleados públicos tengan una formación también repercute en beneficio de la ciudadanía. Es decir, está claro que un personal público mejor formado, un personal público con un reciclaje continuo, con una formación continua, al final y al cabo, viene a derivar en un beneficio también para los administrados, en este caso, para los ciudadanos legales. Por otro lado, también estamos cumpliendo una obligación legal. Es decir, en el preámbulo del acuerdo para la formación del empleado público, del empleado de las administraciones públicas, que se firmó en el año 2010, ya exigía que todas las administraciones y, entre ellas, obviamente, las corporaciones locales, deberían tener una formación en este sentido. Y, por último, expresamente por esto que decía, ¿no? Es decir, como estamos muy parados en temas de formación, vamos a generar cierta inercia en materia formativa, de tal manera que, a partir de ahí, estaremos en ese reciclaje continuo y, en algún modo, en que todos los empleados y empleadas públicas sepan que todos los años deben de ir haciendo algún tipo de formación. ¿Cuál es la propuesta formativa que nosotros planteamos? Con una consideración previa. Nosotros, este planteamiento no es un planteamiento exhaustivo, no es un planteamiento cerrado. Nosotros proponemos estas acciones formativas y serán, posteriormente, el Comité de Seguridad y Salud y la mesa negociadora quienes, finalmente, decidan si son estas o son otras, porque, evidentemente, consultados los representantes sindicales, entiendan que hay más necesidad de otras cuestiones. Por eso, esta moción ya el viernes pasado le fue trasladada a los sindicatos, de modo que, si finalmente, en el pleno del próximo jueves se aprobara, ya ellos ya tienen conocimiento de cuáles son las propuestas formativas que nosotros le estamos adelantando, para, a partir de ahí, corregirla o modificarla en el sentido que ellos también determinan o, al menos, escuchar su opinión al respecto. Pues bien, con esa consideración previa, nosotros las acciones formativas que planteamos son en dos vías. Por un lado, para indicar, fundamentalmente, para el tema de personal que se dedica a conducir vehículos dentro del ayuntamiento, los conductores, la obtención del certificado de actitud pedagógica, el K. ¿Por qué? Porque el Real Decreto 1032-2007, de 20 de julio, sobre la cualificación y formación continua de los conductores de vehículos destinados al transporte de carretera, obliga expresamente a, en este caso, los empleados públicos del ayuntamiento a que tengan esta información. Por tanto, lo que nosotros queremos es facilitarle a nuestros conductores que cumplan con esta normativa. Y, por otro lado, una serie de acciones de prevención de riesgos que distinguimos en función de cuál es el trabajo que cada empleado público va realizando. Entonces, serían formación en temas de trabajos de altura, especialmente indicadas para bomberos y para obras, en este caso, fundamentalmente electricistas, riesgos específicos en puestos, que sería, o que consideramos que sería oportuno para vigilantes de instalaciones deportivas y para otros trabajadores en obras que pueden manejarse también con materiales peligrosos. Una formación en riesgos psicosociales, que consideramos que puede ser adecuado e interesante para los trabajadores y las trabajadoras del Departamento de Igualdad y de los Servicios Sociales. Y una cuestión sobre escuela de espalda, que se llama, es un curso muy interesante, muy adecuado para el personal de oficina. La cuantía económica que vamos a proponer nosotros para este plan específico para el año 2013 será de 20.000 euros. Volvemos a establecer esas circunstancias, es decir, si hubiera bien que esta cantidad se pudiera elevar, nosotros no pondríamos ninguna pega al respecto, puesto que, evidentemente, podríamos, a lo mejor, acceder a un mayor número de empleados por si alguno pudiera quedarse fuera con respecto a estas acciones formativas que se van a plantear. ¿Cómo vamos a financiar? También decimos en la moción cómo queremos que se financien estos 20.000 euros. Los 20.000 euros queremos que se financien con los remanentes del capítulo 1, que es el capítulo dedicado a personal. ¿Y por qué? Pues por una razón muy simple. Porque actualmente el ayuntamiento viene financiándose algunas actividades de modificaciones presupuestarias realizadas a lo largo del año 2013 vienen financiándose por medio de este capítulo 1. Por ejemplo, a título ilustrativo, el camión de bomberos que se compró se está financiando con remanentes de este capítulo 1 o la adquisición, la parte del IVA que no se había presupuestado en su día con respecto a la adquisición del local de la policía también se había financiado por parte del remanente del capítulo 1. Por tanto, lo que entendíamos oportuno es que si algo es interesante de los remanentes de lo que pueda sobrar de este capítulo 1 redunde también en beneficio del propio personal. Dado que sirve para otros fines, evidentemente creemos que es muchísimo más oportuno que esos remanentes que pueden producirse, remanentes que vienen de jubilaciones, incapacidades, dinero que expresamente, o estando presupuestado, ya sabemos de antemano que no se va a gastar porque corresponde a lo mejor a alguna vacante que ya durante el año 2013 no se va a cubrir y que va a quedar ahí, pues antes de que se dedique a otros fines que se pueda plantear y que se dedique a esa cuestión. Expresamente, además, para que no haya ningún problema a este respecto, dejamos solicitada en la moción que la jefa de sección de recursos humanos informe a este respecto sobre la existencia de remanentes suficientes sobre este particular. Por tanto, al final, lo que proponemos expresamente con esta moción es, por un lado, que se apruebe este panel específico con la dotación de los 20.000 euros y, al mismo tiempo, que en un plazo no superior a una semana se convoque tanto la Comisión de Economía como la Mesa Negociadora y el Comité de Seguridad y Salud. ¿Por qué? Porque lo que no queremos en ningún caso es que esto ahora vuelva a pasar como pasó con lo que planteamos en el año 2008. Lo que vamos a hacerle es un seguimiento de tal modo que, si se aprueba, en una semana se convocarán estos órganos. Estos órganos decidirán cuáles son las acciones formativas que se van a realizar. Como también se convoca la Comisión de Economía para expresamente hacer la modificación presupuestaria, tendremos dinero suficiente para poder empezar las acciones formativas y conseguir que el plan específico de formación del año 2013 se haga en el 2013, cosa que últimamente en este ayuntamiento no suele ser así. Es decir, planificamos una cosa en un año y si en el siguiente lo podemos hacer o en el otro, ya veremos. Pues no, nuestro objetivo es, y en eso nos empeñaremos, si se aprobara esta moción, es que en el año 2013 los trabajadores y las trabajadoras públicas al menos tengan estas actividades formativas. Sin perjuicio de que ahora os quede alguna cosa que se pueda aclarar, ese es más o menos el contenido de la moción.